Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí una vez más a Mortal Kombat 4 Aquí en esta pequeña sesión de videos aquí dedicado a acabar aquí en modo arcade Con todos los personajes aquí de este grandioso juego Y bueno pues, ya en el video anterior nosotros habíamos acabado este Mortal Kombat 4 Acabamos aquí con el personaje de Liu Kang y descubrimos ya su final Y ahora bueno, vamos aquí con nuestro quinto personaje Siento por interrumpir tu charla Raiden, pero no me interesas ¿Cuál será ahora? Reptile Y ahí vamos el primer tercio del juego A ver, no, estos son los mismos A ver, Raiden, Sonya, básicamente son iguales Scorpion, ya, este ruster me gusta más Si me gusta más este ruster, de hecho Wow A ver, tú, Scorpion, a ver qué quieres ahora Tú eres un Scorpion, yo soy un reptil Estúpido arácnido Y te saca la Chishman si es un reptil Bueno, eres un puto arácnido, pero aún así Me caes bien Scorpion, de hecho Oye, Juan, ¿qué te pasa? ¡Oye! 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 ¡Oye, maldito desgraciado! ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿A ti? ¿Tú? ¡Oh, hijo del mal! A ver, tú ¡Uuuh! ¡Eso me gustó! ¡A ver! ¡Que para ganar acá! ¡Oh! Se quebré el cogote el ween Uy, el ween desgraciado, le quebré el cuello Así me tengo que caer en raja, no va En fin ¡Oye! ¡Oye! ¡Maldito dios! ¡El trueno! ¡Oye! ¡A ver tú! ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Eso me metí! ¡Eso me metí! Los weenes literalmente están diciendo ¡Ven mi diga! Ay, yo insisto para decir de puta Aquí una de las cosas que no me da risa este juego Aparte que Las voces son jodidamente ridículas weenes Uno dice cosas que a veces a uno lo confunde diciendo oye, que estáis diciendo, o sea o algunos dicen como ay mami, o oye, que hueá te pasa oye, que hueá oye, hueá oye, hueá, que te pasa te he explicado por que te corte te rompí el cuello nomás oye ya, mira, me siento enojado que hueá me siento enojar eso es normal toma, hueá toma, y de paso ee, hueá esa hueá debería ser fatality directamente, así que aquí literalmente les quiebro el cuello literalmente ay, dios mío son unos grandes, hueá ah, así que oye, que hueá te pasa, Foyen a ver, Foyen, ve pa' acá aaaa toma, creo dios del viento oh oh le partí literalmente la crema de una patada al hombre oye, que hueá te pasa oye, que... que te venía a picar, Cholomo eso es normal oye aaaah, me estáis huellando ¿verdad? uy, me di una patisa que me va a oler hoy aaaah toma ya, me aburriste ¿qué te pasa? ¿cuál es tu maldito problema? ¿fuyen? ¿te ha picado porque soy un jodido reptil? a ver, toma aaaah aaaah me hiciste enojar, Fuyen en serio, me caí bien, pero... me hiciste realmente enojar aquí ah, vienes tú, Tania aaaah como me da risa oye oye oye, que hueá te está pasando aaaah mami ven ven pa' acá ooooh briga juuuuh briga juuuuh briga juuuuh dice una huea así oye vos no me vayas a ganarme me venía a la traidora ¿vendiste a tu propio reino? ¿vendiste a tu propio reino? ¿vendiste a tu propio reino? cabrón ahí aaaah me cago en fin buena maricona me cago en fin te tiraste te tiraste te tiraste Tania, en serio, te tiraste vas a morir oye 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 que hueá te tiraste te tiraste te tiraste te tiraste te tiraste lo siento briga juuuuh oye que hueá te vasame oooh o 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 cabrona te rompió el cuello novado mmm jax así que jax oh a ver que te pasa que te pasa hombre de los pinches besos biónicos oh oh te caeré por wall y wall jacks respeto a mi leg aaaah que de esta pasando a ti asqueroso subnormal asqueroso subnormal oh o o o o o o y después de después de johnny cage viene mi copia ya no es malo me parece jaja jajajaja a donde vas aaaah 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 ooo maricaon tomamal maricaon ahi dios dios ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te está pasando, Cage? ¡Ojo! A ver ¡Toma! A ver, ¿qué te pasa? ¡Ojo! ¿Qué te pasa? A ver, toma Por guap, cagaste ¡Ah! Bien, la copia de mí mismo Me parece genial, ¿eh? ¡Ya! ¡Ay! Me quería arrojar ¡Ah, sí, más encima! A ver ¡Por qué sé! ¡Ay, mami! ¡Ah! ¿Así que me quería hacer mesa? ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Qué basalización! ¡Banata mía! ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ay, mami! Sus últimas palabras fueron... ¡Ay, mami! ¡Ah! ¿Me tocas tú, desgraciado? ¡Toma, culiado! ¡Toma, culiado! ¡Hiciste enojar, wey! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Ahora! ¡No, maricón! ¡No! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Y me haces ya con máximo daño! ¡Qué cabrón el huevo! ¿Por qué le hacen mel... ¡Ay, mami! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muérete! ¡Es que no soy Shokan! ¡Muere! 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 ¡A ver! ¡Toma! 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 ¡Oh, maricón! ¡Toma, culiado! ¡Por lo cual te quebra el cuello! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué te... ¿Qué está pasando? ¿Qué está increíble? ¡Cabronazo! ¡Hijo de la chingada! ¡Ay, mami! ¡Déjame! ¿Qué está increíble? ¡Eh! ¡Ay! ¡Me c... ¡No! ¡Me cago el huevo maricón! ¡Maricón! ¡Me cago el huevo! ¡Huevo maricón! ¡Me cago! ¡Maricón de mierda! ¡Ay, mami! ¡Será, vio! ¡Ay, maldito gordo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es que guante hice yo, güey! ¡Recuerda que eres mi aliado, güey! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Qué guante pasa! ¡Qué guante está pasando! ¡Cabronazo! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Y de paso! ¡Muere! ¡No! ¡Ay! ¡Pensé que me lo habías echado un culo! ¡Ay! ¿Estás diciendo que el huevo el inmortal? ¡No importa! ¿Querés más? ¡Ay! ¡No eres más! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡Ay me lo filmo! El huevo hizo re cagarme. Me rezo un boli Y lo enviante. ¡Ay! ¡Mami! ¡Toma! ¡Toma! ¡M nedrase! Pero deja de hacerme esas hueajas we es un maricón. Me he decido así. ¿Qué con? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu marvel! Yo llevo tres rondas, yo... Esta es la segunda o tercera ronda que perdí la cuenta, vos Acabo de perder la cuenta, de hecho, acabo de perder la puta cuenta, wey Ah, en fin Puto gorro, wey Toma, culiao Más bien, no me hagáis, hacedme la del King Kong Esa valla en mi casa es guerra Esa valla es pelea en mi casa ¿Entendiste o no? Esa valla aquí en mi canal es pelea esa valla Es la guerra, me queréis declarar guerra Maricón Te dije que no me hagáis esa valla, ¿entendiste o no? ¿Entendís o no con buenas palabras? ¿O queréis que te saque la chucha para que entendáis? ¿De una buena vez? ¿Asqueroso shogar? Esa valla aquí en mi puto canal, wey Es pelea, wey Es pelea aquí ¿Vaí a suplicar? ¿Por qué no te mate? me dije que no hagais a usted anormal estúpido shokan cabronazo hijo de la chingada maldito bastardo ser antropomorfo venido de ande cresta y de paso muere cabron vienes shinnok no es malo jaja oye Steve que te esta pasando? me estoy muculeado toma no asi mismo te voy a matarte te va a darte el golpe final en serio porque no dejan este juego en steam de hecho a todo esto este mortal kombat 4 seria bueno que estuviera en steam bien optimizado que se pudiesen a estear los lobos tambien vale quizas no se pueda hacer la gran cosa no puedo mas que nada de estear a las arcades maldito puto shinnok que guete esta pasando? a ver toma ay mami ya adios cabron te odio en serio te odio cabron ay mami 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 hemos tenido un acuerdo ok un acuerdo un acuerdo? no soy el demonio de mi palabra reptil todos los desacrase ¡Suscríbete! O sea, pocha, son buenos. No podía hacer tratos con buenos que vienen directamente al infierno, menos con un hechicero, güey. Ah, en fin, bueno, Reptile, para que sí aprendas. Y de paso no vuelvas a perder la cabeza en eso, literalmente. Y eso. Bueno, gente, esto es lo que ha sido, digamos, aquí en esta quinta parte de este Mortal Kombat 4, precisamente en este genial modo arcade. Ahora ya hemos finalizado aquí, digamos, este arcade aquí con Reptile. Y bueno, pues, bueno, ahora sí que ya digamos lo que viene siendo el segundo tercio aquí de esta rueda de personajes de acá de este genial juego. Y nada, pues, espero que aquí todos ustedes lo hayan podido disfrutar. Y si es así, like y por favor si les está gustando aquí esta pequeña sesión de modo arcade de este Mortal Kombat 4. Y nada, pues, chicos, yo soy CrazyFrostHazard y nos veremos aquí para los próximos videos, aquí, en este mismo juego, en Mortal Kombat 4, en el modo arcade. Ya, vale, y nos vemos. Cuidados, amigos. Y a ti, amigos. Y ya, vamos. Apreocados con모acos. Y a ti, amigos. Apreocados con모acos.